Cada 5 minutos hay un accidente de tránsito y sentarse correctamente en el auto es la diferencia entre la vida y la muerte. La pregunta es, ¿te sientas correctamente en el auto? Por eso nos hemos venido al estacionamiento de un centro comercial para buscar a alguien que nos diga cómo se sienta y ver si está bien. Y si no, corregirlo y enseñarle. Señor, disculpe, ¿tienes un minuto para enseñarte algo bastante interesante? Sí, claro. Por favor, ¿puedes decirme cómo te sientas dentro de tu auto? Señor, ¿qué pasa si le dijera que si usted tiene un accidente, esta posición haría que los daños que sufra sean aún peores? ¿En serio? No tenía idea. Mire, pongo sus manos como estaban cuando empezó. Vamos a bajar la luna. Y quiero que primero vea la posición de sus brazos. Están completamente rectos, lo que significa que en un golpe fuerte contra algo va a sufrir varias lesiones en el brazo, además de deslocarse los hombros si el auto no absorbe el impacto. Y otra cosa es la posición de sus piernas. También podemos ver que está casi recta, lo que haría de que toda la fuerza del impacto vaya a su pelvis directamente. Y algo muy curioso es que en caso de vuelco, está zafado del cinturón de seguridad. Y si usted se hace contra adelante, se podría golpear contra el timón. Ahora, para sentarse correctamente, lo que tenemos que hacer primero es siempre bien abajo. Y tú me dirás, pero es que no veo nada. No importa lo que suceda aquí adelante, lo que importa es lo que va a pasar. El respaldar del asiento tiene que estar a 100 grados aproximadamente. Esto para que en el momento de algún impacto pueda absorber el golpe. Adelantarte lo suficiente para que al momento de que manejes, pon los brazos en el volante, estén completamente curvos. Y una posición perfecta es que mediéndolo es para esos rectos que te quede a la altura de la muñeca. Y de igual manera, haciendo esto que te acabo de explicar, haces de que tus piernas no estén completamente rectas. Lo que más o menos en un choque, en 60 km por hora, pueda salir completamente ileso. Ahora veamos el cinturón. Siempre tensarlo lo suficiente para que en caso de algún impacto y un vuelco, no te salgas, te agarre. Y en caso de un impacto frontal, no llegue tu cabeza al volante. Ahora quiero que gires el timón con las dos manos para que veas de que tú estás muy separado del asiento. Lo que hacemos es adelantar un poquito el asiento. Y si te cojo aquí, gira de nuevo el timón, ves que lo haces solamente con las manos. Entonces es mucho más seguro. Ah, y antes que me olvide, tú al inicio pusiste la luna de esta manera. Sí, yo sé. Pero esto de aquí es una guillotina en cualquier tipo de accidente. Yo te recomiendo que la subas hasta más o menos la altura de tus ojos. Ahí, por ejemplo, o la bajes completamente. Es mucho más seguro. Bueno, espero que te haya gustado mucho. Y cuéntela a todos tus amigos para que todos manejen y se sienten de manera correcta a la hora de manejar. Gracias por todos tus consejos. Chao, cuídete. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos cualquier comentario para el siguiente tutorial.